Con la responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía mejores espacios públicos y de cumplir con los compromisos del programa Decisiones por Colonia, el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Autoridad del Espacio Público, recuperó del abandono y desuso áreas de recreación para entregarlas a la comunidad. Los parques públicos de bolsillo promueven el entorno barrial, fomentan la peatonalización y mejoran la seguridad. En la actual administración se han inaugurado parques de bolsillo en las delegaciones Álvaro Obregón, población beneficiada, 82.000 habitantes. Azcapotzalco, población beneficiada, 16.511 habitantes. Benito Juárez, población beneficiada, 71.645 habitantes. Cuauhtémoc, población beneficiada, 21.300 habitantes. Gustavo Amadero, población beneficiada, 16.620 habitantes. Iztacalco, población beneficiada, 14.680 habitantes. Iztapalapa, población beneficiada, 17.423 habitantes. Miguel Hidalgo, población beneficiada, 115.779 habitantes. Milpa Alta, población beneficiada, 83.264 habitantes. Denustiano Carranza, población beneficiada, 21.452 habitantes. Xochimilco, población beneficiada, 17.073 habitantes. En total, se intervinieron más de 14.000 metros cuadrados, con una inversión de casi 6 millones de pesos. Se generaron 226 empleos. Se pavimentaron más de 5.000 metros cuadrados. Se colocaron 86 luminarias, 451 piezas de mobiliario urbano, más de 24.000 piezas de vegetación, con un total de 105 manzanas beneficiadas, generando un total de población beneficiada de más de 470.000 habitantes. Necesitamos más lugares de convivencia social, identidad, activación económica y de sano esparcimiento para todos. Por un espacio público, seguro, activo y accesible. Decidiendo juntos.